listo amigos ya vamos a agarrar camino este es para los emprayadores para que formiguen las lechugas, lo poco que queda de lechuga porque ya está el trigo ya está como de un pie y medio más o menos de alto aquí había lechuga y ahora ya está todo verde pero ahora de trigo camaradas quiero mandar un saludo a un camarada rafa torres y para otro que se llama a él martínez el país de nicaragua y para otro camarada jose sena también para jose jose carmen a méndez de las bonitas a daniel gutiérrez el compa acá de la promotora gris con el toro y luego también para el otro camarada y para diego palomares también este camarada de jose carmen a méndez él trabaja en la compañía de agros no sé exactamente no la conozco pero debe estar ahí cerca de la bonita por ahí también para todos los camaradas de independencia la islita y fronterizos todos los camaradas de por ahí pues todo eso no iba yo cuando estaba mamá morro cuando vivíamos allá para elegido la bolsa y pues un saludo para todos esos camaradas amigos pues ahora para compartirles una noticia que nos dieron ahora nos están queriendo vender este tan hijo de troque es una chulada de troque es una chulada de troque poderosa Peterby según los conocedores dicen también no me quería Peterby viene siendo el Mercedes Benz de los carros o sea lujo de caché y ya no lo van a quitar no lo van a vender y pues esto es lo que el último viaje yo creo que nos va a tocar echar en él y ni modo esto cuando llegó aquí a la compañía a mí a mí me tocó pulir los rines los escalones los tanques esos le dimos una pulida también a la pintura a todo este jale también quedó chido y pues este es el pequeño motorzón que trae es un Peterby 379 modelo 1996 y trae la hermosura de motor del N14 para los que no saben del motor este pues es igual que todos los troques grandes que traen 6 en línea Cummins tapadera roja N14 transmisión de 10 cambios cómo se llama la transmisión déjenme ver Easton Fuller transmisión de 10 cambios tenemos una banderita en CD está chido este troque pero pues se tiene que ir todos sus botones le sirven luces para las señales este es para una luz que traemos allá en la parte de atrás freno de motor el otro para que me que con esto se frequean con dos cilindros dos cilindros tres cilindros esta ronda se la voy a dedicar al troque ahora que se lo lleven y para el abanico para prenderlo también manual este es extra este no le trabaja este es extra y este es de la ventanita miren abriamos para abajo y se baja la ventana y ahora le damos para arriba y también se levanta para laquear los ejes para recorrer la quinta rueda para la válvula las voltes de aire de atrás este era para el PTO pero no lo traemos se lo quitamos el Chris Control viene siendo esto freno de la trailer freno del troque y el poderoso aire acondicionado que le trabaja al 100 y aquí trae todos sus gays también todo le trabaja este troquecito lástima que se tiene que ir pues esto sí que es una lástima por aquí es donde trae lo del N14 ahí N14 tapadera roja tiene que ver mucho la tapadera también de color y este es Cummins y bueno amigos ahora sí vamos a cerrarle ya este cofrecito apenas lo estábamos dejando bien presentable y nos salieron con eso con que lo van a vender mira le pusimos luces LED es una belleza esta cochinada pero ya cuando lo vuelva a ver lo voy a mirar feo porque ya no lo voy a traer yo defensa también le pusimos una defensa más 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 grande para que colgara más para abajo y de modo así es esto es de la compañía así que pueden hacer poner lo que ellos quieran y ni modo de hacerlas de emoción hasta nosotros nos corren si le hacemos emoción este video va a quedar para el recuerdo para mí en lo personal bueno amigos ahí estamos saludos para todos los seguidores también para el país de España que por ahí anda un camarada que se llama Oliver tiene una página también de papas de Tenerife ese camarada también nos está siguiendo de ahí de España y otros por ahí que ahorita no los recuerdo todos de Argentina Perú Guatemala Uruguay Paraguay